30 de mayo celebra el Día de Canarias con la tradicional fiesta de la lana en Caideros de Galdar, actividades para recorrer nuestra artesanía, gastronomía y tradiciones. Con las actuaciones de Sancocho, Surco y Arado, El Mejunje, Geray Rodríguez, Eduardo Duque y Los Gofiones. Altos de Galdar, saborea nuestro paisaje.